En otro orden de noticias, este viernes en Beijing, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió con January Yusuf Makamba, ministro tanzano de Relaciones Exteriores y Cooperación de África Oriental. Wang Yi expresó que China siempre ha considerado a Tanzania como una prioridad en su cooperación con los países africanos. El ministro de Relaciones Exteriores chino mencionó la disposición de China para mantener estrechos intercambios de alto nivel con Tanzania y para expandir conjuntamente la influencia global del consenso África-China de Dar es Salaam, con el objetivo de promover la cooperación sur-sur y proteger los intereses comunes del sur global. Por su parte, Makamba mencionó el interés de su país en fortalecer las relaciones con China, dado que ambas naciones han compartido una sólida base de cooperación durante las últimas seis décadas. Con motivo del próximo sexagésimo aniversario del establecimiento de relaciones bilaterales en este año, China espera continuar colaborando con Tanzania para fortalecer la confianza política mutua, alinear estrategias de desarrollo y expandir la cooperación práctica. Tanzania siempre respaldará el principio fundamental de China de una sola China. Para nosotros también es un pilar clave en nuestras relaciones bilaterales.